Oh, que esa amistad es la más sincera, la llevo en la lista Oh, con los amigos los que me ayudaron y eso no se olvide Los que se pasaron a la vida en solos es hipocresía No quieren lo que tengo, quieren no lo tengo y eso es pura envidia Yo no tengo nada pero mi palabra vale más cierto Para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale yo A los que me aprecian sabiamente es ahora que estamos pasando Y cuando se ocupe, si se ocupa Lupe, le damos con coño Y es que el envidioso y es más veneroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' cari caras Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Oplaciendo las canciones que quiere escuchar la gente de los Hernández Es el conjunto nube Y llámelo envidioso Oí para adelante y eso ha llegado varios ofendidos Ahora que se ofrece me diría una cosa a todos los heredidos Que sin su momento me brindaron algo estoy agradecido Pero no fue dado bien que me chifraron y no fue un ratito No estoy presumiendo ni panfarroneando este no es mi estilo No más les aclaro que no soy dejado ya que estoy al tiro Ese no era el puto pero aprovechando y cantando les digo Estoy buen amigo pero también malo y soy enemigo Y es que el nervioso y es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' cari caras Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada A la raza de Salitrán de Carrera un saludo ¡Póngase a veras! ¡Bienito! ¡Atención! ¡Chicos y grandes bailando! ¡Bailando! ¡El Pesecito! ¡Bailando! 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 Para todos los niños y niñas Necesito Poderío automático de Meretetengue Zacatecas con ambiente Meretetengue y Guapango ¡Besecitos! ¡Besecitos! Enseguida complacemos a la raza con todo gusto ¿Cuál es esto? Si no me descuide Te damos todo sin pedir mi mirada Y por mi bienestar siempre te preocupabas Por hechos de no ser Con lo que querías Mi vida era tan completa Cuando te guía Si no te guía me confié Ignorantamente descuide Descuide de tu amor Y cometí muchos errores Deje de ser en detallista creer Y ya jamás te mandé flores Descuide de tus encantos No valore tu compañía Y diferente a tu forma de ser Fue un animal que te ofendía Esta copia te cancí Y así sin más te fui perdido Si fue el amor que ayer sentías por mí Y ahora por ti me estoy muriendo Por un punto no ves Descuide de tu amor Y cometí muchos errores Deje de ser en detallista creer Y ya jamás te mandé flores Descuide de tus encantos No valore tu compañía Y diferente a tu forma de ser Fue el animal que te ofendía Esta copia te cancí Y así sin más te fui perdido Si fue el amor que ayer sentías por mí Y ahora por ti me estoy muriendo De lo nuevo, lo más reciente Madre pues Ahí están las canciones De lo nuevo, lo más reciente ¡A la raza de Caparronza! ¡Saludos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.